Hola a todos Este es mi voz Espero les guste No hey la verdad Voy a hacer otro video de mi voz Osea no me voy a demorar tanto Porque con lo que estoy grabando es muy malo Se los voy a mostrar Es esta cosita que estoy mostrando Si esta cosita casi todos Los usan para grabar Pero a mi no me gusta usarlo Pero lo tengo que usar porque es lo unico que encuentro Para grabar Algunos videos que quiero grabar de mi voz Aunque ni he grabado videos de mi voz Pero aquí esta Otro video de mi voz y no voy a hablar tanto Porque la verdad Algo esta pasando con esta cosa Se me va solito Se me desaparece la verdad No se que es Pero me da labio porque Con lo que me cuesta grabar Y eso se me desaparece solito la verdad Por eso que como lo ven aquí Lo estoy haciendo así para que no se me desaparezca La verdad Porque con lo que estoy grabando Eso me cuesta mucho La verdad no me cuesta Por eso lo estoy hablando Pero me entienda Y bueno no voy a jugar nada Solo les voy a mostrar mi perfil de Doblot Para que vean si me quieren buscar Para los que juegan Doblot Aunque creo que ustedes no jueguen Aunque Así él si juega la verdad Yo lo tengo por aquí de amigo Aunque no juega tanto la verdad Algunas veces jugamos juntos Y esas cosas pues Bueno eso es lo que quería decir Porque ya no quiero grabar tanto Y voy a ver si puedo grabar algo largo Para que ustedes conozcan un poco más mi voz Y pues para que lo vean pues Pero no creo hacerlo Porque esta cosa no me graba tanto Y no me graba tanto Perdón Y la verdad es que eso me molesta Y con lo que me cuesta hacer Solo les voy a mostrar mi perfil Para que vean Para que me busquen la verdad O no sé Le tome la captura a mi nombre O quien sabe Si ustedes juegan Doblot Perdón Y si sigo enferma la verdad Pero este es solo para que me escuchen Y me entiendan un poco Porque en el otro video Que hice de mi voz No me entendieron nada Y ni yo entendí Mis propias palabras que dije O sea Me dijeron en los comentarios Estaba bonita mi voz Y muchas gracias Para los que me dijeron eso Y gracias por no echar hate Y bueno Esta es mi voz Por favor no hate Y bueno Esto es lo único que vengo a decir La verdad Y bueno Bueno como les dije Estoy enferma Perdón Si se escucha un poco Un poco Perdón Es que estoy nerviosa la verdad Y tengo miedo De que se me vaya esto La verdad Porque Lo que me cuesta hablar Y hacerlo de nuevo No me gusta eso Pero bueno Espero que me hayan entendido Un poco más mejor Y bueno Esto es lo que vengo a decir Muchas gracias por ver Y por el apoyo Que me han dado Y vamos a por esos 3K Si puedo Hacerlo Aunque me falta bastante Para hacer La verdad Pero voy a hacer Lo posible Para llegar a los 3K Para ver si puedo Y bueno Gracias por el apoyo Como les he dicho Y bueno Esto es lo que vengo a decir Espero que les guste mi voz No hate Por favor Y voy a ver Si puedo Grabar un video largo Para que conozcan Un poco más mi voz Gracias por ver Gracias por ver